Gabriel da Costa Díaz es campeón del campeonato nacional under el menú de Sinhat, no es el mejor atleta, más que el campeonato nacional de Taekwondo Timor-Leste. El campeonato nacional de Taekwondo Timor-Leste es el tema de la experiencia de la taekwondo y la disciplina, la respeto y la dignidad de la bauta, y la unidad entre los miembros de Taekwondo y las comunidades de los Taneas en el Timor-Leste. El campeonato nacional de los Taneas en el Mundo, no participó las atletas de los Taneas en el Mundo de los Taneas en el Mundo de los Taneas. Gabriel es campeón del campeonato nacional de Taekwondo entre los Taneas en el Tano. ¡Vamos! 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 Gabriel es una atleta de los dos en centro de formación Policía Comoron. Gabriel en primer lugar, y ha Ander lima norsiñad, con medalla de la Tasa de Oceano de la América de la Rua Nulúm. Ya final, Gabriel hasurló atleta Miguel Huxi Munisi Peloteng. Antes, Gabriel lótaona es fúr sumacás, hasurló atleta Sira Huxi Dozan Coni, Sanana Sports Center Matadoru Nolikisan. Clementino Maya, Jemen.